por favor manden sus bases de datos ya manden sus bases de datos para poder colocar sus notas y no es como si no estuvieran estudiando ya pueden ser sus pagos todo pero si no hacen sus trabajos lamentablemente no voy a poder colocar nota así este me están avisando varios ya que llaman y no les contesta por eso te estoy diciendo hay varios chicos que me han dicho que llaman y llaman como tres me están diciendo estos días ahí hay un chico y está su nombre dice que ya pagó debe todavía pero ya va a pagar esta semana lo que debe que no puede entrar a cada rumbo estamos acá por eso mándale a ese chico su su link o código de su clase ahí está su nombre ahí búscalo en qué horario está y envíalo pero dice que ya ha pagado que le ha mandado hace 10-15 minutos un voucher si ya pagó este de él pásale nuevamente el link o el código ya me ha llamado es el chico que está debiendo como dos o tres cursos te acuerdas claro ya pues dice que ha pagado uno que este se manda para el otro agrega lo demás ya pues ya ya no hay las cámaras ya de aquí te llamo bien jóvenes sólo si empezamos después de hacer nuestras tablas vamos a revisar nuestras nuestras este relaciones acá hay herramientas de base de datos y de relaciones y acá vamos a encontrar todas las tablas bueno deberían haber uno dos tres cuatro cinco seis siete voy a agregar ya voy a agregar para agregar y ahí vamos a agregar los que faltan a ver si falta registro de pago meses y más de falta en categorías de esta área se está administrativo esto falta y listo jóvenes ahí están ya entonces vamos a acomodarla la que normalmente es este la que la que más relación debe tener este registro de pago los administrativos los distritos debe estar por acá a los empleados acá en dos meses y aquí vienen las áreas hay tan jóvenes esas nuestras relaciones y listo esto ya lo tenemos ahí miren si nosotros queremos activar una una opción que se llama referencia que permite tener un enlace más este seguro que significa referencia integral que si yo elimino por ejemplo un administrativo yo lo elimino acá en mi tabla ese administrativo ese administrativo va a ser eliminado todos sus datos de este administrativo que tal vez tenga conexión con otras tablas como por ejemplo un registro de pago significa que si yo lo elimino acá todo esto todos los datos que estén aquí en registro de pago también se van a eliminar si yo elimino un empleado significa que todos sus datos se van a eliminar de todas las tablas entonces si tú quieres activar esa opción se hace esto se hace doble clic sobre la relación y acá dice exigir integridad referencial dice actualizar en cascada los campos relacionados eso es lo que te estoy explicando y dice eliminar en cascada los registros relacionados ahí está el código administrativo administrativo son los dos campos que se relacionan aceptamos el motor de base de datos no puedo bloquear esa tabla pago porque actualmente está allá este no lo no quiere porque lo hemos abierto acá voy a cerrarlo y ahora sí entonces acá doble clic y ahí activamos y aceptamos y se va a ver así miren con este signo acá también voy a hacerlo doble clic vamos a activar integridad referencial ahí está acá también y así vamos haciendo para todos listo jóvenes ahora luego de tener las tablitas que es lo principal la base de datos vamos a construir sus formularios sus formularios sus formularios sus formularios nos van a permitir mostrar nuestras tablas en una pantalla una pantallita en la cual nos va a permitir darle un mantenimiento a cada una de ellas que significa un mantenimiento significa que podemos agregar eliminar editar buscar los registros vamos a empezar con el primero con el más fácil por ejemplo distritos que tiene dos campos nada más vamos a empezar a ver para crear un formulario les dije yo que cada tabla cada sistema de base de datos lo íbamos a hacer completo completo entonces para hacer un formulario nos vamos acá crear vamos a utilizar el asistente luego ya vamos a hacer algunos un diseño el asistente nos va a permitir hacer rápidamente un formulario asistente para formularios hacemos clic ahí y acá te escoges con qué formulario vas a hacer no vamos a hacer en los meses no a los distritos a los distritos los meses no no es necesario a los distritos tampoco en realidad porque ya se supone que acá están todos los distritos ya aunque vamos a agregar no entonces vamos a cancelar lo vamos a hacer a ver a categorías sí a categorías de repente se agregan más categorías de repente se quitan áreas también ya entonces nuevamente repito asistente para formularios categorías agregamos los dos únicos campos que tiene siguiente en columnas siguiente acá modificar diseño del formulario finalizamos eso nos va a ayudar a hacer más rápido un formulario de esta manera mira ya así automáticamente se activa y el pie y el encabezado y pide formulario en el encabezado es para escribir eh el título del formulario ¿no? entonces aquí ya por defecto sale categorías pero voy a agregarle más registro 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 de de categorías registro de categorías registro de categorías acá voy a bajar para poner esta hacia arriba ¿sí? de todas maneras voy a este disminuirle un poco el tamaño a la letra vamos a ver negrita y vamos a ver menos tamaño así ya está por ahora lo vamos a hacer con asistente aquí a estos de acá a estos que están plomitos son los textos estos textos si tú puedes modificarlo ¿ya? podemos modificarlo ahí dice código de la categoría dice ¿no? eh voy a ponerle acá dos puntos por ejemplo podemos modificar porque simplemente es un texto acá dice nombre de la categoría esos esos textos que salen ahí son justamente de la propiedad título si es que no lo hubiéramos puesto hubiera salido acá el nombre del campo ¿verdad? y ya tendríamos que modificarlo manualmente cada uno bien ahí lo tenemos código y nombre del campo voy a aumentar de todas maneras acá un poquito así a esto le voy a dar negrita así y el color negro bueno automático así acá también y para que resalte y vamos a hacer una fórmula vamos a hacer una fórmula una fórmula que nos permita mostrar cuántas categorías o cuántos registros tenemos bueno queremos insertar una fórmula porque se puede hacer en el mismo formulario nos vamos acá a diseño y aquí está un cuadro de texto voy a dibujar un cuadro de texto acá lo voy a dejar un poco grande para que veas la fórmula pero no es necesario a ver acá vamos a escribir igual cuenta abrimos paréntesis y entre corchetes y entre corchetes le escribimos código o sea para que cuente todos los registros del campo código la función se llama cuenta y acá en el texto vamos a colocar números de registro número de registros dos puntos mira bien voy a reducirlo ahorita porque no es necesario que esté así grande solamente para que mires la fórmula para que chequees la fórmula siempre se coloca igual cuenta voy a darle negrito acá también o voy a darle otro color de repente verde negrito ya está mira si yo ahorita visualizo mi formulario mi formulario se va a ver grande abarcando casi toda la pantalla se ve de la siguiente manera mira nos vamos acá herramientas de diseño formulario diseño y acá ver vista formulario dice vista formulario hacemos clic en vista formulario y mira cómo va a salir ya mira cómo va a salir ahora si yo quisiera que mi formulario tenga acá arriba está lo que es ir no tiene unas opciones acá abajo tiene los botoncitos así para poder ver ahí también y como aumentan los registros también ahí está tiene filtro para buscar también pero bueno lo que vamos a hacer ahorita es aplicarle unas propiedades para que no se vea así se vea en ventana en ventana tipo pantallita para la aplicación bueno entonces voy a ingresar ingresar el diseño así clic derecho vista diseño o podemos ir acá a ver vista diseño y vamos a entrar nuevamente al diseño si nosotros queremos que el formulario se vea como una ventanita como una pantalla vamos a aplicar en las siguientes propiedades jóvenes eso tienes que apuntar en título vamos a escribir título es lo que se ve en la barra de título ya vamos a escribir en título registro de categorías así registro de categorías emergente sí luego vamos a buscar la otra propiedad vamos a entrar automático debe estar en sí estilo de bordes vamos a aplicarle diálogo diálogo anota por favor anota en tus apuntes las propiedades que vamos a apuntar estilo de bordes diálogo sigo ya está aquí dice selector de registro no no quiero que tenga selector de registro botón de navegación no no quiero nada más acá dice barra de desplazamiento ninguno ninguno selector de registro no botones de navegación no barra de desplazamiento ninguno cuadro de control no botón cerrar no nada más movible sí movible sí para poderlo acomodar sí barra de desplazamiento ninguno cuadro de control no botón cerrar no movible sí bien jóvenes vamos a ver cómo ha quedado miren con estas propiedades vamos a ver vista de formulario y mírame ya se ve de esa manera chiquito en formulario ya pero no me sirve de nada de esa manera porque necesito los botones que nos van a permitir hacer el mantenimiento del registro de la tabla bueno para agregar uno nuevo para guardarlo para eliminarlo para buscarlo bueno en este caso no voy a utilizar para buscar eso ya simplemente vamos a hacer los normales de ahí voy a agregarle a otros y para buscar voy a regresar a ver emergente emergente es para que siempre esté adelante 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 de todas las ventanas eso significa emergente voy a regresar a vista diseño y vamos a hacer lo siguiente voy a voy a a esto aumentarle un poquito al detalle acá aquí para agregarle unos botones los botones que voy a agregar van a ser aquí miren acá miren por favor diseño botón botón botones este la herramienta en diseño botón hacemos clic acá y acá vamos a agregar en navegación de registros ir al primer registro ya ir al primer registro finalizamos ahí está siguiente este se llama ir al primer registro el siguiente igualito igualito navegación con registros ir al registro anterior noten por favor ir al registro anterior el siguiente siguiente ir al registro siguiente que es este el siguiente ir al último registro ahí está voy a aumentar un poquito acá porque me va a faltar espacio acá ya porque voy a agregar algunos más el siguiente el siguiente es operaciones con registros esto es del bueno del access que todo esto se debía se debe hacer en programación pero el access tiene sus herramientas para hacerlo más fácil operaciones con registro agregar nuevo registro finalizamos operaciones con registro y ahí está otro operaciones con registro guardar registro finalizamos deshacer acá hay operaciones con registro deshacer registro deshacer registro deshacer es para retroceder a veces no funciona esto en realidad si no funciona ya lo vamos a quitar eh eliminar registro operaciones con registro eliminar registro listo en este caso no voy a usar buscar registro ya simplemente faltaría un botón más para salir del formulario cerrar el formulario hay dos botones que te permiten cerrar formulario o el otro que es cerrar aplicación operaciones con formulario cerrar formulario ya está jovenero puede por acá y acá lo voy a hacer listo esos son los botones que quiero que hagas en este diseño ya estos son los botones que quiero que hagas en este diseño se le puede agregar imágenes un fondo al formulario también tiene sus herramientas acá por ejemplo insertar imagen en lo que es formato también esta imagen de fondo menos pero no lo voy a hacer reyendo también hay tenemos muchas opciones que podemos trabajar que vamos a cambiar el colorcito un verde claro así ahí bien vamos a ver cómo quedó diseño ver vista de formulario y ahí está jovenero nuestro formulario listo jovencitos ahí tenemos si yo quiero ver las categorías puedo utilizar estos botones para ir avanzando y tengo la B la C la D no ya no hay más si quiero hacer uno nuevo por ejemplo F nuevo coloco la F coloco la F y guardamos voy a ver si funciona deshacer si funciona es que le hemos aplicado la integridad referencial cuando hacemos nuevo ya está nuevo preparado y quiero F por ejemplo deshacemos regresa nuevo ahí está guardamos y listo salimos deseo guardar sí acá está mi formulario casi vamos a ver aquí las categorías ahí vemos miren no ahí vemos esto no les expliqué miren en la cuando las tablas están relacionadas también se surgen unos más por ejemplo acá en las tablas este es de pavos no en las tablas como por ejemplo categorías acá hay unos más tú lo vas abriendo mira ve esta es la relación en la categoría A por ejemplo tenemos estos empleados son de la categoría A no acá también de categoría B tenemos uno acá no hay nada acá no hay nada acá no hay nada y acá no hay nada así así es cuando las tablas están relacionadas también se puede hacer encascadas se puede ver los registros igual para empleados por ejemplo tienen más ahí está en su planilla ¿no? en su planilla ahí está su palabra relacionada acá está su planilla y acá está su planilla así podemos también visualizar información pero mejor es mediante un formulario el formulario está acá pues cada vez que le haga doble clic el formulario se abre ¿cuántos registros tenemos? seis seis registros ¿no? seis registros bien jóvenes me van a hacer este formulario igualito voy a mandarles una captura ahorita y quiero que trabajen con este primer formulario ¿no? quiero que trabajen con este formulario ahí está háganlo igualito 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 revisen todo lo que he hecho por eso se apunta jóvenes se apunta bien preguntas antes de finalizar esta primera reunión al regreso voy a hacer un los siguientes formularios ¿no? hay unos formularios en los cuales vamos a aplicar ciertas propiedades también y el buscador vamos a tener que hacer los informes para llamarlo desde el formulario preguntas preguntas el color verde acabe tú le haces clic al formulario y acá en formato está relleno de forma y ahí puedes cambiar los colores ahí está puedes cambiar acá arriba también acá arriba voy a cambiarlo por ejemplo acá abajo así por ejemplo ¿no? ahí está sí 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 dime Luis ¿qué pasó? el empleado acá ¿el código te sale primero? ¿en qué sentido sale primero? sí este cuando pongo empleado en la casilla me sale en vez de el nombre cuando dice el nombre de empleado si me equivoco ahí me sale el código el código así como EMP o sea empleado 01 no sé qué habré hecho mal ya de repente solo se ha generado un lo que pasa es que a veces no le colocamos la llave el mismo access genera un nuevo campo y le coloca la llave ya entonces eso te habrá pasado lo que tienes que hacer es eliminarlo cual el que no te sirve es darle clic derecho eliminar y no te olvides de colocar la llavecita ¿qué profesor? cuando pongo eliminar este me sale que está relacionada ¿no? ya sí va a pasar eso ahora cuando te sucede eso ya tienes que ir acá a herramientas de base de datos relaciones haces clic acá y lo elimina suprimir con lo que presionas búscate con quién está relacionada esa tabla que quieres modificar le haces clic lo suprimes cierras regresas y ahí ya lo vas a poder hacer ¿no? se pueden eliminar las relaciones pero no significa que no están relacionadas al momento de que comienzan a trabajar siguen relacionadas ¿no? y ahí o sea automáticamente lo va a relacionar el access por ejemplo yo quiero eliminar esta relación de categoría hago clic suprimir y sí le digo y ya está ya no hay relación ahí pero este vemos que sí que sí mira a ver ya que están ahí por más que lo actualice está ¿no? ahí está pero acá no se ve mira a ver pero si hay una relación interna entonces eso haz bórralo y ahí lo corriges ahora si quieres volver a que se vea esta línea por ejemplo acá está ¿no? ¿dónde está categoría? acá y tú quieres que nuevamente se relacione así gráficamente tú arrastras de la llavecita lo arrastras y lo sueltas aquí en categoría ¿dónde está? ¿dónde está? acá ahí lo vamos a soltar ¿no? pero tiene que ser en categoría parece que como ya está relacionado se mueve y no lo deja vamos a ver ¿no? código categoría categoría empleados código categoría está bien en categorías es código y en empleados es categoría ya está mira y nuevamente doble clic y le activamos la referencia y ya está de esa manera jóvenes pueden ustedes eh solucionar ese problema cuando quieren eliminar un campo relacionado quieren eliminarlo para corregirlo porque si no no te deja ¿ya? tienes que eliminar la relación y luego ya irte a la tabla en vista diseño ahí lo modificas lo eliminas lo vuelves a hacer y lo corrigas bien jóvenes y ahí está tengo mi formulario listo la pregunta que me hiciste de los datos los datos es como igual que Excel cuando son números se alinean hacia el lado derecho y cuando son textos se alinean hacia el lado izquierdo pero tú puedes alinearlos como quieras también para eso hay ciertos formatos acá mira acá los podemos alinear pero eso no es es innecesario en Access pero puedes hacerlo preguntas antes de finalizar esta primera reunión ¿Nada? 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 bueno regresamos jóvenes en la segunda reunión por favor participen hagan sus trabajos luego no quiero tener no quiero tener problemas con las notas porque ya se puede también dar boleta de notas ya pueden solicitar su boleta de notas sellada sellada todo ¿no? como documento entonces por favor por favor hagan sus trabajos nos estamos viendo en la segunda reunión regresamos en la segunda reunión voy a hacer otro formulario para reforzar estos conocimientos seguimiento